Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez otra noticia relacionada con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el circuito de Imo, la que esta temporada 2021 la Fórmula 1 estará nuevamente como la sede oficial del nuevo Gran Premio Emilia Romagna en su nueva versión 2021 y bueno, que como sabemos medita dejar asistir solamente a los dos aficionados vacunados y bueno, y es el primer Gran Premio de esta temporada que se plantea esta norma y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, fue cuestión de tiempo que en mitad de una pandemia mundial donde no se consiguió controlar los contagios llegase el primer evento que discriminase su acceso a motivo de quien es inmune y quien no o dicho de otro modo, quien se habría vacunado contra el coronavirus y quien no bueno, es lo que tiene sobre la mesa el GP de Emilia Romagna precisamente en el circuito de Imola o en su Dino Ferrari, como quieran decirle más teniendo en cuenta que se trata de la segunda carrera de esta nueva temporada 2021 de la Fórmula 1 fechada para el fin de semana entre los días 16 y 18 de abril de, bueno, que es mi cumpleaños y bueno, sin mucho más gente maniobra por delante bueno, así lo expresaron los políticos del municipio de Imola, de esta misma ciudad italiana en la región Emilia Romagna, consciente de que el público es esencial para un evento de esta clase de hecho no se cortaron en hablar de cifras, algo que suele permanecer en el más estricto secreto revelando que los gastos de albergar este evento programado a última hora ascienden a 2 millones de euros que van a tener que ser abonados de manera íntegra por el consorcio de Imola razón por el que se desea que puedan acudir los fanáticos bueno, desafortunadamente el tiempo se hace encima y la población vacunada es una amplia minoría centrándose en estos instantes además en un rango de edad que está lejos de ser el nicho que accede a los circuitos de carreras pero siempre es una buena noticia ver cómo un circuito hace todo lo que está a su alcance para permitir que los aficionados disfruten dando como sea posible no conformándose con la opción más fácil de cerrar todo y a cal y canto bueno, como sabemos Imola intenta ganarse un hueco dentro del calendario Fórmula 1 pese a competir directamente con el Templo de la Velocidad, o sea el Circuito de Monza por ello la ciudad decidió esta inversión a fondo perdido por el que van a albergar este evento dos años seguidos sin apenas retorno económico con la esperanza de que en el futuro puedan recuperar los réditos invertidos y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao